Que el sacerdote ore por el pueblo, es la tarea, es la misión. Queridos hermanos, con mucha vergüenza lo digo. Pero yo no soy ingeniero, ni albañeca, ni nada de eso. Ni nunca he construido un templo. Y cuando quise construir un templo, me echaron de ahí. Bueno, me mandaron a un pasulero por allá como este. ¿No iba a salir a piso? Ni padre que salió. Carde, le dije al señor, usted no me vino a traer a una parroquia, usted me vino a tirar aquí al monte. Anda, ve a ver donde se necesita el sacerdote, vaya para allá. Sí señor, voy para allá. Ni por fe o ni por lo mío. Porque el asal no lo necesita, nada más. Exíjale a su sacerdote. Padre, necesitamos que venga a confesar. El pecado ha crecido, mi alma está en riesgo, y necesito confesión. Ándale. No, que cuando llegue al particular me confieso. Se hace una cura del día, está por ahí en la huelga. Y yo canto para estar por razones nuevas. Frecuenta la confesión. No faltes a misa los domingos. Aliméntate del cuerpo y la sangre del Cordero Divino. Pero haz obras de caridad. De nada te sirve lo primero, si no haces obras de caridad. Las obras de misericordia. Ve a evangelizar. Ve a enseñar al ignorante. Ve a encender la luz de la verdad de Cristo en el corazón de las almas. En lugar de andar chismos riendo. ¿De qué hablas la mayor parte del día? ¿De dinero? ¿De fútbol? ¿De envermos? ¿De qué hablas la mayor parte del día? ¿De chismos? ¿Durmiéndome? ¿Peleando? ¿Jusmeando con tus celos? ¿O con tu morosidad? ¿Cuánto tiempo hablas con Dios? Eso es importante que lo mereces. No sea que Dios esté arrinconado en tu alma. Y no puede actuar. Porque tú no lo dejas. Prisionero. Prisionero estuvo en la cárcel. Prisionero está en muchos corazones. Cristo ya está ahí. Igual. Desde el día de tu moro. Y no se ha ido. Ni por tus pecados. Ni por tus delitos. No se va. Porque se comprometió. A salvarte. El que es. Siempre quiere. Fidelidad es amor. Y Cristo es amor. Y Cristo es fidelidad. Y ahí está. Y no se arrepiente. Por eso. Póngase cómodo. Estire las patitas. Mueva. Si se duerme no se preocupe. Le encantaré con las mañanitas. No se pongan los bracitos en la panza. Porque más rápido se vuelve. Ponga ahora las rodillas. Cómodos. No repita lo que yo voy a decir. No lo repita. Mejor. Conciéntrate. Que es que os diga en la Santísima Madre. Es buena mamá. Es buena madre. No abatona tampoco a sus hijos. Que el sacerdote ore. Mientras tú descansas en Dios. Y por el Padre. Y por el Padre. Y por el Espíritu Santo. Señor Jesús. Que has enviado a los apóstoles. Anunciar la gran noticia de la salvación. Te pedimos Señor. Ven con nosotros. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María. Madre de misericordia. Y Padre Padre. Padre Padre. Por sus piadosísimas lágrimas. Al pie de la luz. Señor. Misericordia. 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 Mira a mis hermanos. Enfermos. Ocanzados. Que han ido de un lado a otro. Y no encuentran soluciones. Seguridad. Como ya me salvo. Mira como el viento. Va soplado. Entre la paja. Así el cristiano. Así nos ha ranteado. Incluso por el demonio. Por las fuerzas del mal. Misericordia. Señor. Misericordia. Renunciamos a todo lo que no es de Dios. Y ponemos nuestra fe y confianza en ti. Creador de todas las cosas. Dios único. Verdadero. Santo. Tú serás nuestro Dios y Señor. Por siempre. Nos ponemos en tus manos. Y en virtud de nuestro sacerdocio. Te presento a mis hermanos. Aquí reunidos. Esta tarde. Mucho. Alarga Señor. Tu mano. Y por tus santas llagas. Radiantes y gloriosas. Sana. Las llagas. De sus corazones. Mira cuantas llagas. Mira cuantas llagas. De tristeza. Depresión. Pobreza. Sufrimientos. Enfermedad. En las trampas y las hechas del enemigo. Misericordia Señor. Misericordia. Tú has venido a sanar los corazones rotos. Has venido a sanar los corazones rotos.